En el chivo por excesiva 4 ceros que son donde va a poner la cantidad Primero son los 2 ceros, punto 2 ceros, punto Después para el 2 y después para el 0 y ahí envía 20 centavos Así son 20 centavos 2 ceros primero Mire, ah, si aparece aquí usted Vaya, enviamos los 20 centavos a ver, si es cierto Es 0.2020 ¿Por qué va a poner 2 ceros y el 0 a la izquierda? Sí, no vale Ah, no importa, pero 0 no importa Y así es verdad Cuando vos vas a mandar 20 centavos por chivo Poner 0, 0, punto Sí, así pongo yo 2 ceros, no puede Un archivo Espérate bicho, te vamos No, no, no cabe Mándeme, mándeme un centavo Vaya, vaya, vaya Solo datos de cifra nomás y no lleva los 2 centavos Solo cuando tú vas a utilizar 2 centavos, como a mí, mí 2 centavos Pásame un dólar, voy a ver yo 2 centavos Vaya, ahorita tengo No, ve intentado porque esta bicha no sabe Vaya, mira Mira, mira, mira Mira, mira Voy a mandar Vos pone el 0, 0, 2 Ajá Y después otro 0 va Y yo se lo voy a poner, mira 0, 2 Mira Vaya, pero ¿Cuánto me ahorré de tiempo? Un segundo Como usted quiera Y se prende Como usted quiera Mira, ¿y cuánto dice que se fue? A mí sí me trae 2 centavos A mí no me cae la notificación Vaya, no sé si usted me quiere mandar ¿Vaya, no sé si usted me quiere mandar? ¿Vaya, no? ¿Vaya, no? ¿Vaya, no? Imagínate, yo no puse Yo no puse 0, 0, 0, punto 2, 0 Ahí depende de la mentalidad De persona, pasiva Yo como Lo pongo así a mi manera Como 2 ceros Mira, mandame 20 centavos Pero en vez de poner los 2 ceros aquí Ponerlos al final Los 2 ceros Ajá 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 Como depende de la mentalidad Ajá Ajá Sí, pero A veces Lo único que a alguien le va a decir Que no cuenta con suficientes algo Ajá Sí, lo que encuentro Tienes razón ¿A alguien le va a decir? Pues a ella, pero hasta donde llega la bruta La bruta de la gente La brutencia O sea que para enviarse Tienes que poner el 0, punto Y la cantidad Cuando es menor No tenes que poner ni el 0 Tienes que poner solo el punto El punto Y los centavos que querés mandar Por ejemplo, si voy a poner 50 dólares Entonces 50 nomás Y ya O sea que voy a poner el 50.00 Qué bueno Ah, vaya Pero si querés comprar como un dulce Y vale 5 centavos Vaya 0.05 Es que no tenés que poner 0 puntos Solo el punto 0.05 Son 50 aquí Y me sale así Ah, no sé si Ah, porque ahí te tienen que poner otro 0 Cuando son 5 centavos Sí, cama tiene razón al diablo Porque si no, manda 50 Sí, por eso Vaya, sí Pero solo le doy compartir Por eso Obvio Sí, sí, sí Ya doy Ah, ya entendió Vaya Otra pregunta fácil Si una libra tiene 16 onzas ¿Cuántas onzas hay en 2 libras? Shh, cállense No, 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 no Si una libra tiene Péjese, cállese Si una libra tiene 16 onzas ¿Cuántas onzas hay en 2 libras? Qué fácil, bichas Clave, decile Esta Que barbaridad 32 32 32 32 32 ¿Por qué está diciendo de su amor? No, por eso Yo la ponía, ¿verdad? Yo la ponía más Todavía No, es que yo di claramente Die 16 Porque le está hablando De 16 onzas Ah No, no, no Está emocionando eso No, imagínese Es que no es que eso Que presenta todo El número así De centavito Imagínese las tablas Pinchas Por 4 libras Haga una multiplicación Mira, eso era como que si alguien Diera, vea Si un Quintal Agarra 100 libras ¿Y cuánto es en dos quintales? Ah Sería 200 Vaya, le voy a preguntar a usted, Seco Si un Minuto Si un Minuto Si un Minuto Tiene Si un Minuto Tiene 60 Segundos ¿Cuántos Segundos Hay en dos Minutos? ¿Cuántos Segundos hay? Ajá ¿Cómo dijo la prueba? 60 Segundos Vaya si un minuto tiene el segundo 60 segundos cuántos segundos en dos minutos con dudas todavía si una hora tiene 60 segundos si una pero si una hora tiene 60 minutos cuántos minutos son en dos horas 120 horas o minutos si un día tiene 24 horas cuántas horas en dos en dos días 48 si una hora tiene 60 minutos cuántos segundos tiene una hora vaya aleanda si una semana tiene siete días cuántos días hay una semana y media si una semana tiene siete días cuántos cuántos días hay una semana y media si una si una semana tiene siete días cuántos días hay una semana y media 10 10 10 Dios mío vaya a ver si más fácil para vos si una semana tiene siete días cuántos días y cuántas horas hay en una semana y media si el día tiene 24 horas el día tiene 24 horas ok la semana tiene siete días pero una semana y en una semana y media cuántos días hay con cuántas horas cuántos días con cuántas con cuántas horas si cada día tiene 24 no pero estoy preguntando horas pronto días con horas días con horas cuando hay que te costaba esto ya porque eso así como te la pregunta escúchame no no estoy bueno con la mente vaya así como te la dice a vos es así mira si una semana tiene siete días cuántas semanas digo cuántos cuántos días hay en una semana y media la respuesta tuya eran diez días y medio pero como después de la cambia ya por hora y el sitio ya le dije si el día tiene 24 horas previamente le dije partilo en mitad 24 entonces le estaba diciendo son diez días con 12 horas no es que son preguntas fáciles si el año tiene 365 días cuántos días es en medio año con cuántas horas cuántos días con cuántas horas hay en medio año no le diga no le diga no le diga no le diga yo ya la tengo vaya espéreme espéreme le vamos a preguntar a sugar sugar si un año tiene 365 días cuántos meses hay en medio año 6 se queda asustada si lo sabe si lo divide vaya armando busques o matemático vaya vaya si si un año tiene 365 días cuántos días y cuántas horas y medio año parecidas las de semana y no le di nada porque 157 días con seis horas 150 más 150 para tres si un año tiene 365 días cuántos días y cuántas horas hay en medio año ¿cuántos días y cuántas horas hay en medio año? ajá 365 días 365 días obviamente sí correcto partimos en 12 horas ajá vaya va bien va bien 12 horas las horas pero los días son 365 mamá son son no soy 100 lo tiene que dividir 112 ay Dios mío es que está difícil ay no dígale usted por favor 157 días así se la hizo a él como de medio 137 137 un año tiene 300 no usa la calculadora no usa la calculadora ajá ay ay yo no dígale usted yo déjale vaya espere espere si un año